La Marcha del Marinerito Pequeño, Pequeño, Capitán Pequeño, Pequeño, Capitán Soy el marinerito, el pequeño capitán El precalentamiento comienza ahora ya Soy el marinerito, el pequeño capitán El precalentamiento comienza ahora ya En el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el Rata Plam En el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el Rata Plam ¡Hola! Trae para Narata, Alpacaña, Capatán Al perganta mancha, que amantara ya Trae para Narata, Alpacaña, Capatán Al perganta mancha, que amantara ya En el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el Rata Plam En el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el Rata Plam ¡Golé! ¡Golé! Se encuadran, se encuadran, se saludan, escuchando el Rata Plam El reclamar, se saludan, escuchando el Rata Plam Se encuadran, se saludan, escuchando el Rata Plam Y en el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el rataplán Y en el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el rataplán En el desfile, todos marchando Se encuadran, se saludan, escuchando el rataplán En el destile, todos marchando, se cuadran, se saludan y escuchando el rato apla. ¡Sulpuru norutu, ulpupuyo kumutu! ¡Ulpulutu muntu, kumutu uruyu! ¡Sulpuru norutu, ulpupuyo kumutu! ¡Ulpulutu muntu, kumutu uruyu! En el destile, todos marchando, se cuadran, se saludan y escuchando el rato apla. En el destile, todos marchando, se cuadran, se saludan y escuchando el rato apla. ¡Pequeño, pequeño, capitán! ¡Pequeño, pequeño, capitán! www.carnavalproducciones.cl